Digo, toma, agarra ahí, le paso el 357 Y yo agarro, pras, ratrillo Cuando me quedo acechándolo, me meto a traer un bañito Que veo que el chamaquito va a jalar El otro Va a soltarme, yo le suelto, pim, pam, pam Cuando le doy el primer tiro Le se lo di por el culo, pa, el tipo se agarró Y dejó el revólver botado Y se embaló huyendo El pana lo agarró Y se lo llevó, tú sabes, cogiendo Claro, porque le di fue por el culo El tipo se embaló huyendo Y dejó hasta el revólver botado Cuando yo agarró Hola, qué tal, sean todos Bienvenidos a lo que es Su programa que más se ve y se disfruta Solano TV Show Antes que todo, quiero pedirle que se suscriban Que activen la campanita de notificaciones Y nos dejen un like También yo quiero pedirle, mi gente A aquellas personas que aún no pertenecen A lo que es la familia de Solano TV Show En YouTube Quiero pedirle que se suscriban Que comenten y compartan Para que me ayude con el crecimiento del canal Mi gente, hoy en día Le tenemos una entrega de un personaje El cual lleva su nombre Es una persona que anduvo en lo que es la vida callejera La vida carcelera Y hoy yo lo traje aquí a lo que es la plataforma de Solano TV Show Para que él le cuente un público Por qué momento ha pasado Cómo le fue estando en la cárcel Cómo le fue estando en la calle Y eso sí que ya ustedes saben Solano TV Show Mi hermano Un placer, mi hermano mío Nada, el nombre mío es Radame, mi loco Vengo de Cuachipito, usted sabe Y nada, tranquilo Metiendo manos Sí Radame, cómo fue tu vida Cuando tú eras pequeño Cómo tú te comportabas Con tus amigos Y eso Picarle un poco al público Solano TV Show Para que te entiendan Nada, hermano mío Cómo decirte La vida mía fue una vida normal Como cualquier chamaquito Pero que Tú sabes que cuando uno está metido en esos barrios Uno muchas veces Ve lo que uno Lo que uno ve Eso uno aprende Tú me entiendes Sí Entonces Nada, la vida mía fue Una vaina media forzosa Porque tú sabes Uno inquieto De carajito Hacíamos Muchas cargadas Tú me entiendes Y yo como te estoy diciendo Uno En mi niñez Estudiamos A los primeros Después de ahí Yo era un carajito Medio inquieto No me gustaba Allí a la escuela Me mandaban Me quedaba ¿Me entiendes? Y ¿Con quién Con quién tú te criaste Si tú te criaste Solo Tú tuviste Un padre y una madre Que estuvo contigo En lo que fue tu niñez Sí, no Yo gracias a Dios Estuve con mi papá Y mi mamá Mi mamá fue una mujer Luchadora Trabajadora Mi papá también ¿Me entiendes? Pero que muchas veces Habían descuido De los padres Antes Porque Tú sabes No se apuraba mucho En que uno Tú me entiendes Estudiar y vaina Por el sistema Mi mamá lavaba Y planchaba Mi papá Lo que bregaba Era con Con jalata Siempre estaban Ocupados Yo por eso Comencé a hacer Esas fines Porque Como mi mamá Era que me compraba La ropa ¿Me entiendes? Mi mamá Una vez cayó enferma Ya yo Adolescente Agarré Con otro panito Mio ahí Conocíme un tipo Que nos ponía Se mandado A comprarle ¿Qué tipo de mandado ¿Qué tipo de mandado Tú hacías En tu adolescencia? Me mandaba A comprarle marihuana Me mandaba A comprarle perico ¿Me entiendes? Un sinnúmero de cosas Entonces A través de ese De ese hombre Que yo conocí Ahí comenzaba A juntar Me daba Mis doscientos Mis uno y medio Tú me entiendes Yo dando carajito Tú sabes Comencé a cogerle A molar dinero Después de ahí El hermano mío El hermano Yo El hermano mío El más viejo Consiguió unos contatos De Con un haitiano Él Cuando consiguió Esos contatos Le Él le hacía cambios Por televisor Equipo de música Cosa que él conseguía Que compraba En la calle Y se lo negociaba A los haitianos Entonces Los haitianos Comenzan a bajarle Paca de marihuana De Haití Para acá Acompañado De un sargento Y un capitán ¿Tú me entiendes? Entiendo Entonces ya Cuando el hermano mío Consiguió esos contatos Él me jala Y me dice Coño Van acá Yo quiero hablar Algo contigo Le digo Yo dime Mi hermano Claro Porque él sabe Ya me está viendo Brincando Y saltando mucho Y ya él sabe Que yo estoy ¿Me entiendes? Entonces ¿Qué sucede? Me dice Mira ¿Tú crees que tú me puedes Guardar una Una marihuana? Digo Claro Yo te la guardo Pero Yo estoy pensando Que es lo que me está diciendo A mí Que es Una libra O media libra De hierba ¿Me entiendes? Digo Sí, claro Yo te la guardo Y me dice A poco Ven camina Vamos a buscarla Cuando cogemos Para la casa Dele vive En arroz sucio ¿Me entiendes? Un sitio Que le dicen Arroz sucio Allá En Huachupito Yo vivo De este lado Del lado De la cañera Muchachos Cuando cogemos Para allá Yo estoy pensando Que el tipo Lo que me va De un buche Digo Para que yo Lo clave Cuando veo Que me saco Un carro Una maleta negra Como de esta mano Toma Agarra ahí Se mete Para adentro Vuelve Otro bulto Como de este tamaño Ay mi madre Todo eso Era marihuana Marihuana Paca 160 libras De hielo Y cuando tu viste Esa gran porción De ese tipo De marihuana ¿Cómo tu te sentiste? Mira bebé Tanta marihuana Junta Y explícame un poquito Bueno hermano mío En verdad Yo te voy a montar La pura Cuando yo vi Ese menos Yo dije Bueno En esta vuelta Se acabó la olla ¿Me entiendes? Tú sabes Yo chamaquito Al fin Cuando ya El hermano mío Me dio ese break Le dice Vamos a trabajar Digo Pues vamos a trabajar Muchachos En la primera vuelta Agarramos Buscamos una batea Sacamos una pata De 20 libras La rimpiamos La picamos Por libra Media libra ¿Me entiendes? Cuarta De ahí para adelante Se abrió la zafra Muchachos Cuando agarro así Él me dice Tú tienes que estar activo Con esto Tú sabes que No se puede estar roscando Bueno No está todo hermano mío Está tranquilo El primer chamaquito Creo yo En el tiempo que yo tenía Que eran 16 15 para 16 El primer chamaquito Que se topetó Con Con esa cantidad De hierba fui yo En Guachupito Digo En el bloque Que yo Decidía ¿Me entiendes? Nada hermano mío Ya yo estaba Que Semanal Cuando yo me vi Buscándome Semanal 5 mil 6 mil pesos Estoy hablando Del 93 94 Por ahí ¿Me entiendes? Sí Pero ¿Qué pasó con la marihuana? Tú la destruiste La vendiste ¿O qué pasó con eso? Cuéntame No Yo Era junto con el hermano mío Que la trabajaba Yo me quedaba abajo Y él se quedaba arriba En la avenida La gente que venían De los campos ¿Me entiendes? Porque en ese tiempo La gente Eran muy pocos Los que sabían Tirar material rocoso ¿Me entiendes? No era todo el mundo Que metía manos con eso Entonces No abundaba tampoco La marihuana Mucho la droga No abundaba mucho Por todos lados Porque antes era ¿Me entiendes? Sí Entonces la gente Que venían de esos sitios De los campos La romana Igual Que esos lados Tenían pilas de cótimos Él Bajaban de mí Cuando le pedían Por ejemplo Fulano Consígueme una libra Él bajaban de mí Fulano Tráeme una libra Venía otra Dame media libra Yo bajaba y la buscaba Y así era que Comenzamos a ripiar Pero ¿Qué sucede? Tú sabes que a través Del tiempo Y la bajan Se levantaron Ya porque Habían unos carajitos Que estaban Comenzaban a la zozobra A esos chamaquitos Le jolopero Le pusían ¿Me entiendes? Tú sabes Jolopeaban los puntos Te tiraban Te cañonaban Si tenían que darte Tu plomazo Te lo daban Para quitarte todo Nadie de por ahí Muchacho Yo le hablé Con el hermano mío Y le digo Hay que conseguir Par de hierro Porque Mira con la cantidad De marihuana Que estamos bregando ¿Tú me entiendes? Entonces no podemos No podemos roncar ¿Qué vamos a hacer? Me dice No está bien Yo voy a hacer La diligencia Agarra Con esa misma gente De los haitianos Él habló con ellos Le bajan Tres pitolas A tu hermano Le bajaron Tres pitolas Para usted Poder bregar Con ese tipo De cantidad De marihuana Para defenderse Claro No porque Había que estar Arratillado Obligado Hermano mío Había que estar Arratillado ¿Me entiendes? Sí Entonces Nada Yo le dije A él Digo Pero el que sabía Lo tuyo Que está en juego Porque No podemos roncar No podemos roncar Hermano mío Entiendo Entiendo Entonces Nada Me dice No está bien Tranquilo Pero que él Ten para conmigo Porque él sabe Que yo es un chamaquito Él está como en calambrina Por sueltarme la vaina Entonces yo le dije A él Pero compadre Dígame ¿Qué es lo que? No espérate Yo te la voy abajo Ahora Pues está bien Encondió De él Hizo una vuelta Con un tipo Para ni también Le digo Mira Consiguenme una vaina Que te la voy a comprar ¿Me entiendes? Tú te desesperaste Al ver que tu hermano No te pasaba No quería pasarme el balón Mi loco Y yo quería sentir Una vaina En un hierro Para sentir el poder También en mi mano ¿Me entiendes? Sí, 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 no te estoy entendiendo Entonces Nada muchacho Cuando agarro así Me desesperé Hablé con un pana mío Y le digo Mira mi loco Dame la diligencia De una vaina Dice No, pues está todo Yo te voy a hacer la diligencia Con uno que le dicen Con el neto El cacón Un rompedor Era claquero Pipero ¿Me entiendes? El tipo era una araña Se metía en todos los lados De esos sitios Porque él decía Yo no le robo a gente pobre Se tiraba pernaco Arroyo hondo ¿Me entiendes? Un troteado Un deportado Ya tú sabes Que metía más crack Que el diablo Entonces Cuando yo conocí al tipo Le digo Mira Consígueme una vaina Porque es que estoy Pregando bube El hermano mío Me tiene roncando ¿Me entiendes? Consígueme una vaina Porque está todo Yo te la voy a conseguir Consígueme un gramo de crack Que yo Cuando venga Yo te la traigo Ah, pues tanto Agarrele Pese el gramo de crack Y le digo Toma Se lo di El tipo se movió Viene Cruzó ese día Pasó el otro día No lo había visto Como el tercer día Se me tira Uh, ¿qué es lo que? Mira, te traje la vaina Loco Para me tiró Una saquetica en él Un 357 Cache goma Cache goma Sí Digo Pues tanto Ven, mi loco ¿Qué es lo que con esto? Me dice No, dame 5 mil pesos Y dame 3 gramos más de crack Le di los 5 mil pesos Pa, y lo mangué Pero me quedé callado No le dilúas al hermano mío Sí, pero ese dinero Ese dinero Los 5 mil pesos Tú lo cogiste de la venta De lo que yo me ganaba Que yo lo tenía guardado ¿Me entiendes? Sí Entonces, ¿qué sucede? Tú sabes Antes lo que se bebía Era de la pan Para el brillo Y la vaina Para tener en el combo De los 15 Tú sabes Muchacho Surgieron unos carajitos Como te estoy diciendo Le decían Los maloquitos Del área Del 27 de febrero Ellos paraban En un lado Que le decían Los suburbios Panita mío Ahí que le Era que vendían También pila de marihuana Llamado Chanchín Y allá del 27 Él sabe que Que la verdad ¿Qué sucede? Entonces Los chamaquitos Los maloquitos Eran un coro ellos Que comenzaban A jolopear los puntos A trascar ¿Me entiendes? Pero había que estar activos Como te estoy diciendo Y yo estoy bregando Con pila de cantidad de hierba Pero ellos No le daban Notas para mí Porque tampoco Yo declaraba Lo que yo tenía ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Ellos sabían Que yo bregaba Pero yo no declaraba Ah, yo tengo esto Uh, nada de eso ¿Me entiendes? Sabían que yo bregaba Pero Nada a través de eso Surgió otra banda Más fuerte Que se dedicaban A la venda De tipo paciente ¿Verdad? A secuestrar gente Y a quitar droga Que era la banda De Chito y Omar En la Ciénaga Cuando esa gente Subían para arriba Para Guachupito Cogían ese bloque Que tú sabes Guachupita ahí Nacieron pilas de tigres Que lo de ella Era buscarse Su cuarto Vendiendo drogas ¿Me entiendes? Que no eran Pero entonces De ahí surgieron Muchos capos ¿Me entiendes? Surgieron muchos capos Que se dieron fuerte En la baña Muchachos Pa' que te cuentes Cuando Cada vez que esa gente Subían Eso era un plomerío Mi loco Un plomerío Ya tú sabes A ratatá Plomo y plomo Tigres con tigres ¿Me entiendes? ¿Qué sucede? Yo tenía Un par de pana Mio Que estaban Metidos en esa banda Un par de pana Durmiendo Sí Porque todo el mundo Todo el coro de aquí No te conoce a ti ¿Tú me entiendes? Sí Y esa gente era Tan acelerado Mi loco Que Cuando ellos te mandaban A decir a ti Mándame 50 mil O 100 mil pesos Y 100 gramos Si tú no se los mandabas Iban por ti a buscar Y hay de ti Cuando te empuñabas Es más Pa' no alargarte mucho el cuento Cuando esa gente Venían subiendo Pa' arriba Porque era una manada Como de 20 o 30 tigres Todo armado Hasta con UCI M16 De todas las malditas Valles La policía Cuando lo veía Cruzando esa gente Se paraban Pegaban frenos De lejos Pa' no chocarse Con ajo verdugo ¿Me entiendes? Me entiendes Entonces Nada Y eso era Unos plomerios De repente Que se armaban Durísimo Pues sí hermano mío Entonces ¿Qué sucede? Yo estoy un día Fumando en el callejón Con un pana mío Que le dicen a Agustín Hermano de Bogotico El chamaquito Tengo yo el 357 en la mano Y tengo un 380 Ah pues tú tienes dos Tenías dos Sí Ya yo había conseguido Otra Y estoy fumando Con él Le digo yo Agustín Digo Mira Esos tigres Que vienen allá Parecen dos holos Pero No podemos roncar Dicho y hecho Muchachos Cuando yo veo Que ellos vienen Caminando por abajo El puente Y vienen Fue a uno Fue a jala Y desenfunde Veo que se quedaba Aquí ando Me voy Y voltea la cara Para apaguillarse Le digo Loco Esa gente Vienen por nosotros Digo Toma Agarra ahí Le paso el 357 Y yo agarro Para el ratillo Cuando me quedo Echándolo Me meto a traer un bañito Que veo que el chamaquito Va a jalar El otro Para soltarme Yo le suelto Pim pam pam Cuando le doy El primer tiro Le se lo di Por el culo El tipo se agarró Y dejó El revólver botado Y se embaló Huyendo Con El pana Lo agarró Y se lo llevó Tú sabes Cogiendo Tú le partiste El muro izquierdo Claro Porque le di Fue por el culo El tipo se embaló Huyendo Dejó hasta el revólver botado Cuando yo agarró Así que miro para atrás ¿A dónde pana amigo? Me dejó el revólver botado Y se movió El otro compañero Cuyo te soltó en banda O sea Tú te viste de la cuenta Fue de poco Tú te tiró Porque yo le di El chamaquito Para que esté claro Cuando yo agarró Cuando yo agarró Así Que me volteó El medio El revólver botado ¿Cómo te fuiste Defendiendo Ah Manguelo Manguelo Baje para la caña Busque el otro Que dejan botado ¿Me entiendes? Ah pues Ahí está Un revólver ¿Me entiendes? Cuatro ya No Tres Pues yo tengo La pitola Y los dos revólver Está bien Cuatro armas No Tres Hermano Porque yo tenía Un revólver Sí Y una pitola Al tipo que yo le di Dejo otro revólver botado Entiendo ¿Me entiendes? Entonces ahí fue que Yo mierda Ahora sí Ya yo estoy asegurado Pero qué sucede Ya yo estoy ahí Un par de panamíos Unos que le dicen Edward Marquito Que eran Los coros Canchanchanes Míos ¿Me entiendes? Ya yo a esa gente No toma Fulano Agarra ahí Toma Fulano Agarra ahí Le fuiste repartiendo Claro Digo vamos Vamos a bregar Ya El que se hizo La mano derecha Mía Fulano Mía Porque no Crecimos juntos ¿Tú me entiendes? Como Cuando le digo yo Edward Oye lo que hay Vamos a guardar Esta vaina ¿Tú sabes que neno? Eh Es jodón Colo del No podemos Estar roncando Con esto ¿Tú me entiendes? Ya Toma Guarda Esas cien libras Clávanla en la caña Para no roncar Muchacho Y los tigres De aquel lado No están brechando Cuando él ve Que nos están brechando Me dice Mira Radame Nos están vaqueando De aquel lado Mierda Pues tenemos que sacar Esta maldita vaina De aquí Porque cuando viene A ver nos van a hacer Un atentado feo Dicho y hecho Muchacho Cuando yo vi En que estaban Nos sacando Esa vaina de ahí Veo que vienen Bajando Terreno Yendo Dago al diablo Con los hierros En la mano Digo Edward Pásame la vaina Lo metimos Para dentro de una casa Cuando yo me paré Atrás de la casa Y el pana mío También jala Pim pam 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 Pim pam pam Y nos la fuimos Los tiros Porque ellos El objetivo Era mancar la vaina Tú me entiendes Y mangato Cuando nos entramos A tiros Ahí mismo venía Bajando la policía Porque habían Los tiros Muchacho Cuando yo veo Esa manada Que viene bajando De agua al diablo Para abajo Nos trancamos Y los tipos Se embalamos Pasó eso Después están Buscando a uno Que le dicen Carlitín Y a Pilón Cuando veo Que Carlitín Y Pilón Están allá abajo Por la caña Veo a Pilón Fumando Pero cosa Que yo nunca Lo había visto Porque el chamaquito Rabia Era del mismo Coro de Omar Y Chita O los perros A ratatá Es más Decirte que Que cuando detonan Ese coro Sacan Diez gente Enterrado De la ciénica Que ellos Lo tenían enterrado Cuando de Mantelán La banda Cuando de Mantelán La banda De Chita y Omar Que se metían Para adentro Los cocos Eso le decían Los cocos En la ciénica De Mantelán Habían Diez gente Enterrado De gente Que ellos Secuestraban Y lo enterraban A mí Si ¿Tuviste metido En delito En eso De robo De atrás Y eso Habla un poco De eso Si muchachos Después de eso El hermano mío Se quilló Conmigo Digo Yo No 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 podemos Seguir trabajando Más ¿Tú me entiendes? Me vi en baja Entonces Hay un pana mío Que le dicen Domingo Nube Negra A él lo matan Un pana mío Le meten Un cuchillo Por ahí A él lo matan Ese día La mamá Del hijo mío De embarazada Tenía como Tres o cinco meses Por ahí Y me dice Compa ¿Qué es lo que? Un cútero Digo No Eran como Las cinco y pico Las seis de la tarde Digo No Aquí Me dice Vamos a llegar A un motor Aunque sea Para uno hacer Juego Entonces Vamos a hacerlo Cogemos Palomina Cuando cogemos Palomina Estamos de aquel lado Él viene Para Para hacer Mediante Más bacano Andamos Con una Chática De Para Palomina ¿Verdad? Cuando El agarra Para hacer Bulto Más bacano Para hacer Bulto Más bacano Cuando llegamos Donde están Los motoritos Te saca La chata Para que Andamos En barruca Igual Para que No maquinen Y andan En juquiteo Buscando Muchacho Así mismo Lo hicimos Llamamos Un tipo Llévanos Al barrio Las flores Muchacho Cuando Nos montamos En ese motor Que va Mú Pana Mío Déjanos Aquí Cuando El tipo Se Esperen Yo Lo empaque Y El tipo Mierda Loco Me Arrancamos Muchacho Ese fue Tu primer Atrato Uno De ellos Muchacho Cuando Venimos Cruzando El puente De los Minas Siempre Había Una patrulla Hacia Abajo Del puente Le digo Socio Mire No Se vaya Por abajo El puente Usted Sabe Que Siempre Paran Policía Parando Los Carrios Motor Y Todo Lo Que Se Que Venimos Cruzando El puente Llevan El motor Los Robados Si Ya Lo Llevamos A El Papa Guachupita Para Vender Muchacho Cuando Vamos Cruzando El Pondigo No Está Por Ahí No Ha Dicho Y He Muchacho El Tipo Como Era Medio A Lo Que Tiao Se Metió Para Cruzar Por Abajo El Pues Allá Está La Patrulla Compad Mierda Lo Coméralo Ahí Lo Que Uy Cuando Muchacho Que Vamos Cruzando Que Le Están Haciendo Señas Para Parar No Hace Cree Que Se Va Parar Aceleró Muchacho Policía Lo Que Nos Un Par De Fue Tato Pim Pam Pam Se Fue Como Quiera No Le Fue Muchacho Ya Tú Sabes Nada Y Ahí Para Lante Ese Día No Vendimos El Motor Ese Mimo Día Lo Vendimos Al Otro Dí Paso Eso ¿Qué Sucede Después Hay Pan Amigo Que Le Decían Ramirito Cono Un Pan Ahí Abrió Un Punto Para Allá Abajo Cuando Abrió Ese Punto Yo Empecé A Negociar Con Él A Vender Tú Sabes Ahí Te Volviste A Meter Lo Que Es La Venta De Tu Paciente ¿Verdad? Ya Lo Sabes A Vender Ese Punto Se Abrió Allá Abajo Me Recuerdo Yo Nos Pasan 100 Gramos En Una Balanza Empezamos A Pesar Ramirito Y Entonces En Entonces Yo Yo Voy A Llevar Un Perico A Un Hombre Que Yo Lo Lleva A La Mema Casa Tú Me Entiendes Cuando Voy Subiendo Veo El Corre Corre Que Voy En La Dirección La Dirección Cuando Yo Voy Corriendo Para Subir Para Un Edificio Ahí Mimos Muchachos Me Empaquetan Yo Lo Que Hago Es Me Echo La Venda En La Boca Para Tragar La La Droga Muchachos Cuando Me Empaquetan Tú Sabes Entonces Tengo Yo La Vaina Trabancati Asfixiando Y El Policía Dándome Pila Trompeto La Vaina Para Que Yo Volte La Vaina Pero Yo Como Quiera Agua Pero Está Bien Cuántos Gramos Tenía Tres Gramos No No Cogiste Temor De Que Te Veras Como De Ator No Varon Porque En Verdad Oye Que Lo Que Sucede Ya Cuando Uno Cuando Usted Lo Que Está Pensando En Escapar O Coge Carce Me Entiende Pues Yo Lo Que Máquina Bueno Si Me Me Trago Cuando Ven A Se Va Disolver Y Ya No Vamos A Poder Hacenar Y Que Pasó Tratana Muchachos Me Agarran Me Entran A Tromp Me Me Subían Al Agua De Una V Para Dirección Hacen Un Lavado Pero Bajate La Droga De Claro Cuando Me Llevan Para La Dirección Hacen El Lavado Es Difícil Mi Oye Si Allá Me Hacen Un Lavado No Verdad Pero La Funda Alta Media Abierta Se Disolvió Ya Tú Sabes Y Lo Que Me Cayen Unos Sudores Cuando Esa Vena Se Abrió Allá Me Cayen Unos Sudores Un Dolor De Barriga Ya Tú Sabes Unos Sudores Fríos Cuando Me Hicien El Lavado Eso Eso Me Vuelta Me Mandan Seis Meses Para La Victoria La Primera Vuelta Háblame Ahí Cuando Tú Fuiste A La Calce Por Primera Vez Caíste La Victoria Todo Mundo Sabe Que Es Una Calce De Alto Calibre Háblame Un Poco De Ahí Como Quien Te Recibió En La Victoria Y Cómo Fue Tu Por Primera Vez Caer Preso Ahí Me Recibió El Hermano De Alberto El Por Uno Que Le Dicen Daniel Abroni Y Giovanni No En Esa Vuelta Me Recibían Esos Dos Personajes Allá Tú Me Entiendes Por Éramos Canchanchan De Muchachos Y Nada Muchacho Entrando Ahí De Una V Agarró Un Tipo Y Me Dio Una P Cosa Que Bote El Tiempo Ya Tú Sabes Pero Porque Así De Gusto Por El Gusto Más Ante Habían Unos Palomás Hermano Mío Que Ustedes Imagina Eso Fue Y Aparte De Eso Te Daban Un Remanente Dende Que Tú Llegabas Presos Nuevos Te Todos Presos Nuevos Que Llegamos El Día Y Día Y Día Y Día 5 Chuchadas Entonces Para Completar El Palet Para Completar El Palet Cuando No Están Dando Entrada Para La Planchita Viene El Palomo Y Me Jala Por El Chepi Me Deja Tabana Cuando Me Dijo Esa P Cosa Mi Loco Yo Que Fue Tú Sabes Amar Cuando Oigo Que Dicen Entra Un Preso Nuevo Mierda Giovannino Cuando Dijo Giovannino Giovannino Dice Giovannino ¿Quién es que me llame? Soy yo Radamé Oh mi Loco Mierda Dale Pa'ca Cuando Agarro Y Cojo Pa'ya Me Dice ¿Qué Fue? Digo Mierda Loco ¿Quién Me Deja Para Cosar? Pero ¿Qué Sucede? Ya A la Hora Que Nosotros Llegamos Eran Como Las Siete Y Pico De Padeciste Que Eso Ni Piso Tenía Ya La Planchita La Planchita Ya Tú Sabes Nada Cuando Agarro Le Digo Ese Tipo Que Me Dio Tú Lo Conoce Fue Aquel Que Te Dio Yo Quiero Dale También Entonces Ayer Me Paso Un Gile Con Con Tape Cuando Yo Cojo Para Arriba Le Digo Dime A mi Lo Fui Entonces Digo Poco Tu Me Dame Entonces No Que Si Yo Me Era Para Su Más Que Si Cuando Me Dijo Así Tú Sabes El Metiendo La Mano Y Yo Cortando Guay Guay Chichua Par De Estaba Por La Cara Por La Por Todos Los Lados Ya Tú Sabes Y Entonces Como Tú Tú Tienes Un Enemigo En La Cárcel Cómo Te Fuiste Llevando De Ahí Para Lante No Porque Yo Te Voy A Hiciendo A Ti Hermano Mío Cuando Yo Lo Corté Ahí Mimo De Una V Llegan La Policía Cuando Sacan Al Tipo Cortado Dice El Policía Mira Dí ¿Quién Fue Que Hizo Eso Un Preso Nuevo Un Toro Llegando Ahora Mimo Te Te Cortó Así Sácame Muchacho Cuando Me Otra Salsa Ya Tú Sabes Con El Mimo Cable Fui 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 Ay Mi Madre Y Pa Dentro De Nuevo Mierda Que Bo Ahí Entonces Giovanni Agarro Un Mentor Me Dio Un Par De Diclo Fenal Tiran Un Cartón Ahí Ya Tú Sabes Con Una Salsada A Esperar Que Llevan Como Un Marte Al Otro Día De Día De Visita Mierda Llamé Para Allá Para De La Mamá Mía Allá Me Llevan Patilla Bolegol Pibay Y Tuve Que Cogerlo A Diez Mientras Tanto Ya Tú Me Hablaste De Ese Problema De Ese Para Que Te Dio Sope Cosone Vamos A Decir Que Otro Problema Más Tu Pasaste Estando Preso En Vitoria Que Tú Me Pueda Contar Muchachos Ya Una Vez Nosotros Panamio Giovannino Mandar Ya Nosotros Estamos En El Área Porque Ya Habían Repartido Los Presos Pande Iban A Mandarlos En Ese Tiempo Giovannino Está Viviendo Ahí En El Área El Hospital Ahí Está Malogre El Difunto Malogre La Fuerzo También Que Lo Matan Robert También Que Lo Matan Un Sin Número De Tigre Estaba Kiko Cabeza Un Sin Número De Tigre Allá De Guachupita En Ese Tiempo Que Sucede Giovannino Manda Buscar Un Perico Para La Calle Pero La Mano Derecha De 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 Confianza De De Soltarle La Vain Era A Muchacho Cuando Suena Un Bombazo Que Van Allana Ese Día Eso Fue Un Miércoles Que Le Llevan La Droga Cuando Le Llevan La Droga Suena El Bombazo En La Noche Como Que Van Allana Cuando Agarran Y Se Tiran En La Madruga Como A Las Cinco A La Mañana Allana La Cerda Con Uno Que Le Dicen El Guardia Un Zapatero Giovannino Manda La Droga Para Afuera Para Que La Clave Entiendo Entiendo Porque Tiene Un Puerto Afuera Con Piles Zapatos Un Viaje Vain Tú Me Entiendes Y Se Llevo La Droga Para La Afuera Nada Muchacho Cuando El Guardia Saca La Vaina En Lo Que Pasa La Requisia Le Roban La Droga Muchacho Al Guardia Cuando El Guardia Papa Que Se Termina El Requisio Y La Vaina El Guardia Entra Y Le Dice Giovannino Mierda Loco Se Roban La Droga Si Giovannino Como Así Que Se Roban La Droga Si Si Se La Llevan Yo No Se Que Fue Comenzamos A A A A A A Muchacho Y Cuando Comenzamos A A A A Allá Entra Cuando Comenzamos A A A A A Entra Al Fin Le Dien La Luz A Giovannino Que La Droga Se La Roban Un Agente Mercadero Del Mercado Vivian A Nueve Y Media Eso Se Tiro Malogre Giovannino Y yo Deja A ver Si Malogre Giovannino Robert Yo Par de Corita El Rafa El Suá Para La Cerda Malogre Agarra un Chamaquito El que Dijen Que Tenía La Baño Entiendo Vale Un Cachazo Y Lo Pai Ya Tú Sabes Por Ahí Empezó La Baja Y Cuando Y La Droga No Que Fulano Que La Tienes Cogimos Para El Otro Tipo Para El Tipo De La Drogas Si Yo Que La Cogimos Cuando Cogemos Para Allá Para Hacer De Nosotros Que Vivimos En La Malvino Entonces Cuando Cogemos Para Hacer De Nosotros Que Vivimos En La Malvino Entonces Baja El Coro Los Mercaderos Vaya Llaverito El Mayor Tú Sabes Un Pile Malo Corito Se Armó La De Troya Un Top Pile Puñalada Pedra Pica Picasso Agua Caliente Ya Tú Sabes Pile Cortado Gente Atralada Un Ya Tú Sabes Entiendo Entiendo Pila Gente Partido Apuñaleado Y Ahí Para Allá Ya Tú Sabes Llegan Los Huelos A Giovanni Lo Lo Mandan Para El Quince De Azua Al Mayor Yo Creo También Lo Mandan Para Allá Llaverito Lo Dejan Al Fin Que Fue A Par De Gente Que Mandan A Volar En Ese Tiempo Tú Me Entiendes Y Así Fue Y ¿Cuál Fue El Momento Más Difícil Que Tú Viviste En Ese Tiempo Ahí En La Victoria Bueno Barón Mire Tuve Un Momento Más Difícil Mío Fue El Momento Más Difícil Mío Fue Cuando Tuve Una Baja Baja Que La Mamma Mía Cayó Enferma Que Era La Que Me Iba Ya Tú Me Entiendes Y Me Vi Muchachos Rototen Rototen Que Que Tenia Que Tenia Teniente Que Le Desean Caravaggio Que Desea Por Sopecha Te Daba Un Fuguetazo Que Volaba Porque No Le Gustaban Los Palomas Entonces Tú El Veía Que Quería Mesterse Alante O Quería Tú Me Entiendes Caravaggio Se La Ponía En China Y Le Daba Su Fundazo Y Su Fuentazo Tuve Que Comerme Pila A Ves El Chao Tú Comiendo Comida Como Que Dice Saludable Comida Buena A Tu Caerte A Comer El Chao Como Dicen En La Victoria Cuénteme Eso No Hermano Mio Porque En Verdad Es Una Vida De Sobrevivencia Es Una Vida De Sobrevivencia Y Si Tú No Tienes Más Ná Que Comer Y Te El Chao Tienes Que Comerte Lo Obligado Dios Lo Pero Había Que Comérsela Después Me Agarró Una Meva Muchacho Que Me Debarató Me Caí En Todos Los Palitos Juntos La Mujer Se Me Dobló La Mujer Se Te Fue Con Otro Explícame Ahí Ese Sistema Ahí Cómo Tu Viviste Ese Momento Cuando Tú Te Díste La Cuenta Que La Mujer Ya Te Dio Tu Banda No Muchacho Imagínate A La Cos La Vida Es Así Ella No Fue A Visita Ten Una Sola Vez Con Tu Caí Ella Duró Como Dos Año Y Pico Y Endo Ya El Hijo Mio Ya Nacido Y Toda La Vaina Tú Me Entiendes Ella Me Llevo Una Cuanta Vez Pero Comenzó A Coge Chir De Un Par De Amiga Que La Computan Tú Sabes Ya Había Un Yo Preso Que Podía Hacer Digo Una Mierda Tó Loco Me Cayó Una Calambrina Que Si Estaba Durmiendo Y Me Despertaba Pensaba En Eso Si Estaba Cagando Pensaba En Eso Y Ya Tú Sabes Un Solo Guidero Hermano Dime Cómo Tú Controlaste Esa Crisis Porque Todo El Mundo Sabe Todo El Preso Que Ha Caído Preso Tiene Que Que La Mujer Tulla Se Dobló Fue Que Se Fue Con Otro Algo Que Fue Como Tú Reaccionaste Ahí No Hermano Mio En Verdad En Verdad Me Dio Duro Porque Tú Sabes Que Cuando Tú Tienes Tu Mujer Y Más Cuando Ya Tú Estabas Acotumbrado Que Ella Te Caía Y Te Llevaba A Tu Hijo Eso Es Lo Que Al Preso Llena Uno De Gozo Cuando Te Llega Tu Familia Mi Loco Tú Me Entiendes Entonces Cuando Yo Veía Que A Todo El Mundo O No A Todo El Mundo A La Mayoría De Tigre Le Frenaban Su Familia Tú Sabes Que Yo Me Quedaba Anhelando Y Mirando Y Ojalá Que Esta Tipa Se Acordará De Mí Entrara De Nuevo Tú Me Entiendes Gracias Mandaba Mi Comida Me Compra Y Vaya Se Lo Agradezco A Neno ¿Me Entiendes? Ya ¿En qué Momento Te Dan La Libertad De La Victoria Háblame De Eso Fue Lo Más Maravilloso Porque Dios Escucha La Voz De La Madre Sabe Hermano Mío Mire Yo Estando Ahí En Esa Cárcel Que Yo Hice Murió El Hermano Mío Murió Un Hermano Mío Murió Mi Papá ¿Me Entiendes? No Lo Pude Ver La Vieja Mía Se Enferma Le Da Un Derrame Yo No Lo Sé Pero Estaba Chivo Porque Ella Siempre Iba Y Ya Tengo Como Dos Meses Que No La Veo Y La Hermana La Hermana Mía Una Que Esa Mujer Nunca Durado Tanto Pero Imagínate Un Es Preso Hay Que Coge Lo Que Le Digan A Uno Nada Muchacho La Mía Le Pidió A Dios Que No Quería Morirse Antes Que Quería Verme En La Calle Antes De Ella Morirse Tú Me Entiendes Entonces Ya Yo Estaba Cumpliendo Tenía Una Multa De 50 Mil Pesos Que Había Que Pagar Lo Hace Entonces Que Sucede Yo Me Puse Estudiar Me Puse Estudiar Ya Entro Y Hablé Con El Juez De La Pena Que Siempre Iba A Visitar Allá Entonces Le Expliqué El Caso Mío Que Ya Yo Estaba Cumplido No Tenía Para Pagar La Multa El Me Dijo Dame Tu Nombre Se Llevo El Nombre Mío Apuntado Y Me Dice No Tate Tranquilo Yo Me Me Dio La Libertad Día 12 De Diciembre No Se Me Olvida Nunca Día 12 De Diciembre Que Yo Ni Lo Creía Mi Loco Estoy Yo Agarrando Fuma Estaba Metiendo Un Tabaco En El Baño Con La Mente Lejos Mirando Para Afuera Como A Tres Y Pico De La Tarde Y Cuando Me Dice Un Pana Mío Que Le Dice En Aritide Él Vendía Minuto Allá Me Dice Pero Mi Loco Y Es Que Tú No Te Quieres Ir Aquí Digo Pero Coño Ahora Mimo Yo Estaba En La Calle Fumando Este Tabaco Yo Tenía Mi Mente En La Calle Dice Pero Toma Llama A ver Si Esa Libertad Tuya Está Ahí Muchacho Digo Estaba Todo Boa Cuando Mal Así Mimo Fue Mi La La Secretaria Dame El Nombre Tuyo Fulano De Tal Pero Esa Libertad Tuya Ya Va Corriendo Para Allá Vete Poniendo Tu Ropa Mi Loco Mierda No Relaja Como Hablame Espérate Hágame Cómo Fue Tu Reacción Qué Alegría Te Entró Al Tú No Esa Libertad Porque Eso Fue Como De Sorpresa Que Te Llegó Esta Libertad Como Tu Reaccionaste Oh Hermano Mío Barón Me dio Un olor El apoyo De Una Vez Tu Sabes A Gasolina Y Toda La Mujer No Te Dio Porque No Tenía No Imagínate No Se Me Dobló Como Como Una Canquilla So Yo Mire La Verdad Que Yo Es Grande Y Maravilloso ¿Me Entiendes? Cuando Yo Vi Que Que Ya Yo Tenía Ese Pantalón Largo Puesto Saliendo De Allá Adentro Mi Loco Yo Tenía Como Ese Anhelo Ese Deseo De Beber Una Cerveza Clucky Clucky De Ahí ¿Me Entiendes? Saliendo Si Pero No Tomaste En Cuenta Que Tu Papá Se Hubiera Muerto Cuando Tu Llegaste Que En Contrarte Ese Vacío ¿Cómo Fue Ahí? Lo Fuerte Fue Eso Fue Yo Saliendo De Dentro De La Cárcel ¿Me Entiendes? Que Tú Sabes Eso Me Golpeó Duro Me Golpeó Duro Porque La Vieja Mía Tú Sabes Se Fue En Llanto Donde Que Me Vio Imagínate Yo Siete Años Y Pico Tu Papá Ellos Te Comunicaron Estando En La Casa Que Tu Viera Muerto Sí Viera Muerto Sí ¿Por qué Le Pasó No Tu Papá Cayó Un Problemas Salud Y Ya Tú Sabes Lamentable Puedes Ser Mi Lo Entiendes Es Difícil Gracias A Dios Que Dios Permitió Ver Por lo Menos A Mi Más Y Viva Tú Me Entiendes Cuando Yo Salí De La Casa No Mi Loco La Calle Lo Que Deje Es Perdición Sí Dame Un Segundo Cuando Tú Saliste La Mujer Tuya Que Se Dobló Cómo Tú La Viste Qué Fue Lo Que Pasó Ahí Cuando Sabes Lo Que Pasa Siempre Porque Tú Sabes Que Cuando Venga Uno Como Quiera Sienten La Adrenalina Tú Me Entiendes No Te Derecho Yo No La Jodí Más Le Dí Subano Claro Diciste Cómo Hacen Los Hombres Verdad Si Vase Otro Hombre Con La Mente Mala Que Le Da Epapicano Verdad Sí Pero En Verdad Después Que Yo Me Agresivamente Donde Se Estuvo Envolucrado En Droga En Robo Atraco Y Eso La Juventud De Hoy Siempre Miren Esta Represaria De Radamé Verdad Así Que Ya Ustedes Saben Denle Like Suscríbanse Radamé Mándame Un mensaje A la Juventud Formalmente Un Mensaje Para Que Yo Vean Tu Historia Y Cojan La Parte Que Sea Posible Después De Decía Ahora Mimo Es Que En Verdad Que No Se Lleven De Que De La Película De Que Yo Soy El Que Mato Y Que Más Doy Tiro Me Entiende Que Quiero Que Me Den Su Apoyo A Él También Suscriban Todos Los Panas De Allá Que Me Conoce Mi Gente Pues Ya Ustedes Saben Yo Siempre De Cotumbre Siempre En Un Millón De Videos Tres O Cinco Se Millón De Videos Que Yo Haga Siempre Le Voy A Pedir Aquellas Personas Que Aún No Pertenecen A Lo Que Es La Familia Solano TV Show Youtube Vamos A Pedir Que Se Suscriban Que Comenten Y Compartan Para Que Me Ayude Con El Crecimiento Del Canal Solano TV Show Estamos Activos